Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Un vídeo más, por fin un vídeo, joder, me toca los cojones ver esto. Un vídeo más, hace un mes que no subía nada, verano, la verdad que calor, tampoco había gran contenido, por decir casi no había nada, entonces pues nada. Y pues vamos a empezar con la rutina, con la compra-venta de coches y pues ahora mismo estoy al lado de la gestoría y estoy esperando el coche que ya he comprado, solo falta pues que me lo traigan, ya está pagado y pues cambiarlo de nombre en la gestoría. Os voy a enseñar ahora qué coche es y es un coche muy curioso por la equipación y por de dónde viene, o sea que es bastante poco común y podríamos decir que es único en España. También voy a hacer un pequeño resumen de los coches que tengo, no tengo gran cosa, tengo el Range Rover, el Bentley Gris y el BMW Serie 1, que no entiendo por qué no se vende, porque es un coche que está bien, no esconde nada, no tiene ningún problema, es un precio normal y no se vende. Un Serie 1 que se tendría que vender como pan, no entiendo, pero esos son los coches que ahora tengo y pues más el coche que voy a comprar ahora, que voy a recoger. Y pues tengo que ponerme en marcha y a comprar, a comprar, a comprar y a vender, a vender, a vender. Y pues eso. Y decir que bueno, el Cayenne Blanco lo he vendido hace unos días, bien, y pues ahora de momento estoy con el Range. Me gusta mucho, estoy enamorado del Range Rover Sport, me gustaba en la caja antigua y pues me gusta más aún en esta caja. He quitado el bombo del maletero porque lo que hacía es ocupar mucho espacio, se veía feo también. Eso sí, la música ahora suena bastante peor, bastante menos también, pero pues prefiero tener el maletero aseado. Otra cosa que es el altavoz, que sí que lo tengo aún y la verdad es que lo disfruto mucho, el sistema activo de escape. Eso sí que lo disfruto mucho. Pero posiblemente el viernes se lo lleven este coche también, no lo sé si es verdad, no me han mandado una señal, pero vinieron a verlo y les gustó. Y en un principio decían que estaban interesados en llevárselo. Pero bueno, ya sabéis cómo es la gente, que mucho hablar y pues luego desaparecen, etc. Porque a mí si no me mandan una señal, pues no estoy tranquilo. Y de momento no me la han mandado y la he pedido. Así que nada, yo voy a ir a la gestoría ahora y nada, ahora cuando me traigan el coche, pues lógicamente os grabaré el coche, cómo es, qué es y qué es lo que le quiero hacer. Porque le quiero hacer alguna cosita para pues tenerlo mejor y pues poder ganarle más dinero posible, ¿no? Así es. Así que vamos para allá. Y bueno, antes de eso, pues os quiero enseñar el consumo medio del Range Rover, pues ya de bastantes kilómetros, casi 2.000 que le hice, 9.5. Y está bastante bien, tampoco es que vaya súper despacio yo. Está en ruso, pero es que el coche está muy bien, me gusta mucho esta combinación, la verdad. Lo estoy disfrutando mucho. Podría decir que es de los top 4x4 que más me gusta de los que he tenido. Lógicamente estoy enamorado de los Clases G, pero un Clases G de estos años y de estas características estaríamos hablando de unos 65.000 euros más o menos, que sería un 350D, un Clases G del 2014, 60.065, sí, sí, sí. Y luego prepararlo como un G63 también basta. Bueno, una hora después ya tengo el coche aparcado al lado mío. Estáis yendo un trocito pequeño. Pero bueno, lo veréis, ¿no? Aquí tenemos mi nuevo coche, otro Porsche Cayenne amarillo. ¿Qué os parece el color? Sí, la verdad que es muy raro. Mucha gente dirá que ese color no es el más adecuado. Esta gente, pues, especialmente lo han pedido así para la mujer porque le gustaban esos colores. De hecho, ahora mismo han venido con el otro coche nuevo de ellos, que es el Cayenne Coupé nuevo. Una pasada de color naranja. Subiré una foto ahora. Brutal. Y entonces tenían... O sea, que le gusta a la mujer el color es llamativos. Sí. Y bueno. El Cayenne naranja me encanta. El amarillo puedo discutir un poco, pero el naranja me gusta mucho. Eso sí, tengo las llantas 21 negras que compré para el blanco, si os acordáis. Entonces, el blanco lo vendí con las originales en 19, que son iguales que estas, pero pintadas en negro. Y tengo las 21, y pues estoy pensando de ponerlas aquí y probar qué tal queda. Así que bueno, yo ahora me voy a sentar en aquel coche y os voy a hablar de qué coche es, qué cositas tiene, qué idea tengo de qué hacerle. Y más o menos eso. Así que bueno, vamos a cambiarnos de coche. Bueno, aquí tenemos mi SVR Diesel y aquí tenemos el Cayenne. Aquí tenemos el Cayenne. Ahora lo vemos por dentro. Os enseño los extras que tiene y los kilómetros. Y pues vamos a hablar de su historia. Si podéis ver, por el portón trasero el coche no es europeo. Ha venido de Canadá. Me parece que ha venido de Canadá. Bajo el encargo, en 2011 lo han comprado a Bielorrusia. Y entonces ha estado como 5 años en Bielorrusia, hasta que sus propietarios se han mudado a España. Y lo han traído y se ha matriculado aquí. Y pues por cambio de residencia han podido matricularlo sin pagar, me parece, muchos impuestos. Pero luego tienes que, durante un X tiempo, no venderlo. Tiene una prohibición y no lo puedes vender. Pero claro, eso ha pasado de hace mucho, porque el coche lleva aquí en España ya 6 años, me parece. Como podéis ver, los asientos son los Sport. No tiene suspensión neumática. Esto está vacío. ¿Qué más? No tiene ni asientos calefactables, ni frío ni calor. Eso sí, el techo negro y el techo solar. No el panorámico, sino que el solar. Pero bueno, algo es algo. Por lo demás, tiene cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento, asientos eléctricos con memoria. Y, cómo no, el color amarillo que, pues, pero no queda nada mal. Lo estoy viendo ahora mismo y tampoco queda feo. Incluso con estas llantas. Y yo creo que si le pongo las 21 negras, se va a ver bonito. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, la llave de americana, podríamos decir, o de Canadá. Como podéis ver, aquí tiene otro botón que, que no sé lo que pone aquí, pánico. Me parece que es como un botón de alarma. Y, como no, a ver. Este coche tiene un par de cosas. Que las que, pues, tendría que haber. Una de ellas es el de, ¿cómo se llama? La aguja del depósito. Marca a veces erróneo. Se sube, se baja. Otra cosa que los sensores de neumáticos, de presión, que tampoco creo que los tiene. Exacto. ¿Y qué más? Y poco más. Tiene el sistema de equipo de música Bose. Vamos a poner el aire que hace una calor. Tengo ganas de poner el equipo de música a ver qué tal suena. Porque Bose tiene que sonar muy bien. Los que hay, incluso los de serie, suenan bien. Como el blanco que tuve. Pero esto tiene que sonar mucho mejor. Otra cosa es que el motor es gasolina. Y, como podéis ver, el cuenta kilómetros está en millas. ¿Cómo no? Sí, está en kilómetros lo que es el kilometraje. Pero la velocidad en millas. Y, ah, la temperatura también es diferente, ¿no? Sí, la temperatura también es, no es en Celsius, sino que en Fahrenheit, o como se llama. A ver. Vale, tenemos el mapa. El aire funciona bien, menos mal. Si no, pues, me moriría ahora mismo. Y lo que voy a hacer es poner música y voy a dar una pequeña vuelta con él. A ver qué tal. Bueno, al final, ayer no he grabado más, pero ahora mismo estoy de camino. Antes de que se cierre el taller con el Cayenne. Y lo que quiero hacer es montar las llantas 21. Ayer no lo he tocado más y entonces está bastante sucio. Mi idea es poner llantas 21 y ir al lavadero a echarle, pues, un lavado por lo menos rápido. Y a ver qué tal queda. Yo creo que tiene que cambiar bastante. Y aparte, estos neumáticos están lisos. Están lisos y aparte son como plástico. Son muy peligrosos para conducir. Porque el coche tenía otras llantas 20 grises. Pero el dueño se los ha quedado para el Cayenne nuevo. Así que, bueno, estoy de camino. Y a ver qué tal ahora quedan las llantas 21 en este Cayenne amarillo. Y, pues, nada. Lo lavamos y a ponerlo a la venta. Habla incluso. A ver, ¿qué tal? ¿Es para rojo o qué? No, mejor no. ¿Todo el taller está cambiando la llanta? Sí. Sí. Tú tienes que trabajar. No, yo no. Yo mejor. Él es inversor de Rusia. Sí. Es un inversor serio de Rusia. Basado en España. Tiene la sede en España. La sede en la Costa Blanca. Control, calidad. Costa Blanca. Tiene la sede en la Costa Blanca en Altea Hills. ¿Sede en Europa? Sede central. Oficina central. Ah. Sí. Medio de Altea Hills es de él. Mira cuántas personas necesitamos para cambiar las ruedas. Cuatro. Uno graba, otro trae una cosa, otra otra. Y... Vete de aquí. No molestas. ¿Papá una... Y después tus suscriptores le van a decir que te estoy tangando, que te estoy sacando mucho dinero y nunca pagas? Nunca pago. Ni un duro. Lo paga él. Bueno, le invito a una Coca-Cola y ya está. Muchas gracias. ¿Eh? Nunca pago, Juible. No una, sino... 30. ¿30 Coca-Colas? Sí. White Coast. Publicidad. Vamos a hacer publicidad. Partido del Planet, 186. Altea. Así estaba el neumático en el Porsche Cayenne. ¿Qué os parece? A Nürburgring. Está fatal, ¿eh? Pero mal, mal. Mal, mal, mal. Y aquí está bien. ¿Qué significa? Hay que alinear el coche después. ¿Cómo así? Pues habrá que alinearlo. Sí, mira. Yo como profesional digo que este neumático está fatal. El negro. Esto está mejor, ¿no? Pregunte... Sí, pregunta... Mucho mejor. Sí, mira. ¡Suscríbete al canal! Por lo que he visto de momento es que parece ser que llama bastante la atención, lógicamente pues será por su color y yo creo que con estas llantas pues queda bastante mejor y como está pues está muy sucio aunque no se vea, bueno ahí se ve que está sucio y creo que ahora tiene que quedar bastante mejor. Está claro que hay unos detalles que son de tonos diferentes pero por ejemplo el paraguélpes es un poco más amarillo parece, pero mola por un lado mola, es un Porsche y es un color llamativo, por qué no, por qué no. Así que vamos a lavarlo un poco y a ir a un sitio bonito y lo vemos un poco mejor. Eso sí, me sale ahora el fallo de los sensores. Lo único que sale es fallo de los sensores y el problema que tiene con el depósito, que a veces funciona bien a veces no. Entonces ahora acabo de poner gasolina para estar tranquilo porque no marca bien la autonomía. Pero como yo entendí cuando lo llenas sí marca bien. De depósito lleno hasta el medio funciona bien. Entonces pues tendré que llenar el depósito y lógicamente si no lo arreglo pues lo voy a decir a la persona que lo compre que tiene ese problema y pues que pues ahora mismo tiene x gasolina etcétera etcétera. Entonces engañar no le voy a engañar a nadie porque no me gustaría a mí tampoco que me engañaran diciendo de que todo bien y luego yo me quedé sin gasolina por ahí tirado. No es muy agradable, ¿no? La verdad que es un riesgo grande que he cogido con este coche porque estamos hablando de que el motor es un 3.6 gasolina. El coche es importado de Estados Unidos aunque es único propietario y tengo todos los papeles. Tiene una buena equipación también y el color es amarillo. Entonces pues la verdad que creo que es un riesgo bastante fuerte pero pues que voy a tomar y pues como no. En los negocios hay que tomar riesgos. Si no arriesgas pues no ganas seguro. Entonces a mí no me preocupa. Algunas malas pues yo pienso que recuperar el dinero podría recuperar y si no pues es un coche que no está mal para usarlo. La media que tiene ahora mismo son de 13 litros y medio. Una autonomía de más de... con un kilometraje más de 10.000 kilómetros que se le ha hecho la media. O sea que 13 y medio. Está bien. El Range Rover que tengo tiene la media ahora de 9 y medio de diésel. O sea que son 4 litros de diferencia y pues el diésel vale un poco menos. Está claro que es bastante si haces muchos kilómetros porque es casi un 35% más, yo creo, ¿no? 35-40% más de gasolina. Y aparte pues con el precio pues casi 50% lo que tienes que pagar. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Grabando vídeo para el canal de YouTube? Sí, a veces me ves. Acabo de comprar este coche. ¿Qué te parece el color? Es muy diferente. Es único en España de este color. Bueno, el más caro. Yo creo que tiene que ser el más barato. El más barato. El más caro no. Es muy bonito. Pero no está mal, ¿no? Llama la atención. Es muy bonito. Es muy bonito. Es algo especial. Es especial. Y llama la atención, ¿eh? Es algo especial. Voy a lavarlo un poco. He cambiado ahora las ruedas porque tenía otras ruedas pequeñas. He puesto llantas 21 grandes. Estas son chulas. Pues bueno, día siguiente. Sigo con el Porsche Cayenne. Ayer tampoco pude terminar el vídeo. Y pues aquí lo tenemos. Os voy a enseñar una vez más de cómo ha quedado. Ahora está pues bastante limpio. De hecho ya hice unas fotos para ponerlo a la venta. ¿Qué os parece a vosotros? Yo pienso que con estas llantas ha quedado bastante mejor. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo. Y a ver qué os parece. Pues bueno, por fuera lo único que hemos hecho es cambiar las llantas. Las llantas 21 que tenía guardadas. Entonces pues tenía unas llantas guardadas y tenía que comprar un Cayenne para aprovecharlas. Así que aquí está. El color la verdad que es muy especial. Pero no me desagrada para nada. Es único. Tiene alguna tontería de chapa, pero casi nada. El coche tiene 10 años. Es de finales del 2011. Y a pesar de eso yo creo que brilla bastante. Se nota que el paragolpes es de otro color, pero dicen que es porque este color es muy difícil. Y al tener a ser plástico y aluminio, pues ahí está la diferencia. O sea que no se puede en el plástico conseguir el mismo color que en aluminio. Por lo menos en este tono. O es lo que dicen. O sea que no lo sé. Seguro que hay más expertos en los comentarios que podrán decir la verdad. Pero me gusta. La verdad que me gusta este color. Tampoco es un mal sitio para hacer fotos. Pues entonces como podéis ver una vez más los asientos son los deportivos. ¿De problemas que tiene este coche ahora mismo? Pues no. Problemas. Una cosa es que los sensores de presión no los tiene y por eso ahora marca pues que fallo porque no tiene los sensores. No los detecta. O sea que hay que quitar ese extra por decirlo así. Eliminarlo de que no lea los parámetros de los sensores. Directamente desaparecerá el fallo o simplemente poner los sensores. Yo tengo los sensores y sería cambiarlos. Sería ponerlos. Si no pues si lo vendo así se lo puedo dar al nuevo propietario. Y otra cosa que es la única que diría yo que me molesta es lo del depósito de gasolina la aguja. Que marca bien pero sale un aviso y entonces empieza a parpadear la reserva. O sea que tiene como si fuera un problema eléctrico lo que es el sensor de nivel de gasolina. Eso es lo que más me molesta. Es lo único que ahora mismo se puede decir que tiene el coche. Por lo demás pues lo estoy usando ahora un par de días y pues hoy es viernes y el lunes me gustaría ponerlo en el concesionario en la exposición al lado del Bentley. Pienso que es un coche que llamará mucho la atención en la exposición y puede y podemos tener suerte y pues encontrar al nuevo propietario. esponja y trapito a color del coche. Esto de dónde ha salido. Bueno. Ah de aquí no? Parece o no? Si. 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 a mi canal de youtube si no estás suscritos también a mi cuenta de instagram arturiak darle a la campanita y pues vamos a darle caña para hacer más contenido que pues hay que empezar a comprar coches y vamos a intentar comprar coches interesantes así que vamos para allá, nos vemos en el próximo vídeo